¡Ay! ¡Ahí están los chicos congelados! Sí, ya se presentaron, son realmente increíbles, artistas impresionantes. Pero vamos a preguntarle en particular, ¿qué es Misión Cine? Me llama mucho la atención, el nombre es sugerente y el proyecto debe ser muy interesante. Escuchamos su testimonio. Hola, buen día, somos del Autocine Móvil, Selene Gularte y Jeremías Gularte. Bueno, Misión Cine empieza con un proyecto que tenía como objetivo recorrer las escuelas de Misiones con una película que se llama Cara Sucia con la magia de la naturaleza. Teníamos armado el recorrido, el cronograma para el comienzo de este año para recorrer todas las escuelas y que todos los niños de Misiones puedan, que les pueda llegar el cine. Después, como todos sabemos, surgió el coronavirus, esta situación de pandemia y bueno, tuvimos que reinventar el proyecto, dijimos, ¿cómo podemos salir adelante? Y bueno, surgió esta idea del Autocine. Pero seguíamos teniendo las ganas de recorrer la provincia, de llevar el cine a los lugares donde nunca existió el cine, la experiencia de, bueno, de vivenciar eso. Entonces, lo transformamos en un Autocine Móvil. Ahí siguen hablando y contándonos los chicos más perspectiva de su trabajo. Y en este caso en particular, lo que es el Autocine. Cómo está armado, cómo se constituye y de alguna manera, qué función cumple dentro del marco social y cultural. Escuchamos el testimonio. ¿Qué es el Autocine? Bueno, el Autocine se constituye de un grupo de aproximadamente 5 a 7 personas con un detrás de 3 personas o 2 que podríamos decir que son nuestros pilares. Se trata de un actuar y de un trabajo unido, donde cada uno busca aportar lo que a uno le falta, nadie se queda quieto. Pero, como dice ella, siempre hay una sinergia que se logra, donde el equipo siempre busca que las cosas se logren con el menor tiempo posible, con la mayor eficacia. Entonces, para pensar el armado de un Autocine, bueno, primero es todo un trabajo de preproducción que ella lo va a saber contar mejor. Y hasta llegar al acuerdo, el día, los braes, los horarios, cómo van a ser el tema de las entradas. Van a ser por internet, se van a dar en el municipio. Hasta la puesta en escena, ¿no? En esta puesta en escena son unas 5 horas antes, por ahí es que estamos en el lugar, donde medimos, donde cae el sol, donde se pone, para que tampoco pegue en el ojo el sol, ¿no? Buscamos, están algunos detalles. Y bueno, primero va la pantalla de 12 por 9 metros, después se constituye de un candy aparte, donde damos un servicio de pancho, pochocro, gaseosa. Y después en la parte de la cabina, donde, bueno, ahí me toca a mí, en donde hacemos toda la previa de la película, donde intentamos interactuar con la gente, lograr esto, el feedback que ya nos aparezcan en la pantalla. Por ahí poner música de unas producciones que hacemos de los DJs de acá. Y dar una diferente forma, buscar el entretenido a la previa de la película, hasta que, bueno, llega el horario de la función, donde cae el sol y es en donde se alarga la película. Y seguimos escuchando el testimonio de Selene, en este caso en particular, que nos cuenta las emociones. Sí, las emociones del trabajo que genera la propuesta del autocine. No solamente en el público, eso ya lo sabemos, están maravillados con la propuesta de Cara Sucia, sino en ustedes, qué significa, cómo se organizan y qué representa emocionalmente. Escuchamos. Bueno, en general, con Jeremías, como ya conté, el comienzo de Misión Cine, hace mucho tiempo venimos con la idea de llevar el cine a los municipios. Y, bueno, aunque tuvimos ese destiempo que tuvimos que transformarlo y reinventarnos, cuando llegó el momento de tener la pantalla gigante, inflable, armada, los autos y la gente que estaba contenta, nada, a mí personalmente me emociona y nos pasó mucho que al final de las funciones, más en el interior de la provincia, a la salida, bueno, por ejemplo, nos tienen que devolver un menú que le damos a la entrada para que tienen todos los precios y los combos y los panchos y las gaseosas y eso. Y en ese momento nos pasó mucho que la gente nos agradecía, nos agradecía, tipo, gracias por venir a 25 de mayo, gracias por traer este evento cultural, es como que la gente necesita esa salida y ese espacio para reinventarse, recrearse. Así que, nada, la verdad que estamos súper contentos de poder hacer este trabajo con todo el esfuerzo que lleva en la previa, hablar con los municipios, de ver si se puede acordar que sea gratis y que el municipio auspicie. Buscamos siempre una entrada accesible para la gente y para que todos sean parte y puedan vivir esta experiencia que, bueno, nosotros planteamos como la experiencia de Autocine. No solo ir a ver una película que ponga en play, sino la experiencia en la previa con cortos, con videoclips, con la interacción de nuestros personajes en la pantalla grande que hace que el público se sienta parte también.